Hoy 15 de enero se han enviado a los centros educativos las instrucciones relativas a la reapertura de la actividad lectiva presencial. Estas mismas instrucciones también se han remitido a los ayuntamientos para que tengan constancia de ello. Con esto pretendemos que la mayor parte de los centros educativos de la región estén abiertos. No obstante, si los centros educativos, los ayuntamientos o la propia administración observase que en alguno de los centros no se reuniesen las condiciones adecuadas, bien porque fallase la calefacción, bien porque no estuvieran completados los procesos de acomodación del centro o bien porque el acceso al mismo a través de los viales de la localidad o el acceso por carretera fuera impracticable, continuaríamos con la actividad lectiva online. Quiero agradecer tanto a los ayuntamientos como a los funcionarios de la administración regional, así como a las distintas empresas que están trabajando en el acondicionamiento de los centros y a los propios centros, a los propios equipos directivos, el trabajo y el esfuerzo que están realizando para hacer que nuestros centros sean espacios seguros.